Santo Domingo de la Calzada Hielo pa'o tu manto, pa'o tu manto, pa'o tu manto, Santo Domingo, Domingo Santo Soy de Chibudé, traigo mi gelgán, si me da frío me abrigo en ella Me abrigo en ella, me abrigo en ella, Santo Domingo, traigo mi gelgán Cuando en el cerro nos encontramos, vi en tus ojos que nos gustamos Que nos gustamos, que nos gustamos, cuando en el cerro nos encontramos La morenita de Punta y Ana, llevo la siempre dentro del alma La morenita de Punta y Ana, llevo la siempre dentro del alma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.